Siempre on a hurry, mi memoria es blurry Por más viejo que me ponga sigo siendo Bill Murray Y no jodas conmigo porque tengo mil worries En mi cuello hay ice, parece Ben & Jerry's Y nada de este frío me hace feliz Soy bastante smart y no fui una Ivy League Pero más que yo sepa no te he conseguido a ti No he llegado pero voy por ahí Borré todas mis metas, solo dejé vivir Ahora me tumbo pizza y lo que hago es partir En vida lo que me queda es morir No he llegado pero voy por ahí Una canción que pensaste no era canción Una traición que forzó una transición Una cárcel que pensaste era mansión El verano se estancó y no cambió de estación, boy Te esperando lo que casi no se ve Mira como maneuver mi stream of consciousness Mi conciencia en New York state of mind Pero si llego al top lo que queda es el decline No, no voy pa' abajo aunque no digan los otros Robertito Chong, experto en fumamoto Ey, flotando en el charco flor de loto Pensando si queda algo entre nosotros Siempre on a hurry, mi memoria es blurry Por más viejo que me ponga sigo siendo Bill Murray Y no jodas conmigo porque tengo mil worries En mi cuello hay ice, parece Ben & Jerry's Y nada de este frío me hace feliz Soy bastante smart y no fui una Ivy League Por más que yo sepa no te he conseguido a ti No he llegado pero voy por ahí Borré todas mis metas, solo dejé vivir Ahora mete un bo-pit si lo que hago es partir En vida lo que me queda es morir No he llegado pero voy por ahí No te he llegado porque voy por ahí Gracias por ver el video.